Corazón Corazón Tal vez no sepas que nada, o tal vez lo hayas olvidado Corazón Corazón Bebé, yo no soy tan mal Corazón 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 Y hago desaparecer Toditas tus dudas Igual y he fallado Pero dime quién No te ha equivocado Igual y de plano Ya no quieres verme Pero déjame besar De nuevo, de frente Igual y te pido Volverte a mirar El próximo viernes Bebé, no haces con nadie, bebé Igual y le rojo Un beso a tu boca Y dejas de creer Que soy poca cosa Igual y te explico Igual y no entiendes Que te necesito Igual y te abrazo Con mucha ternura Y hago desaparecer Toditas tus dudas Igual y he fallado Pero dime quién Pero dime quién No te ha equivocado Igual y de plano Ya no quieres verme Pero déjame besar Pero déjame besar De nuevo, de frente Igual y te pido Vete a mirar El último viernes El último viernes De la semana que viene Yo te miraré Yo te miraré En el parque De tu casa Y tú me mirarás El próximo viernes El próximo viernes